Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía Mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también hallé quien me cuidara como tú Sentiendo ese miedo escondido Que da un ser desconocido Como tú Después yo me recuperé Como tú Mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú saber amar Como tú Por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es sin ti Como tú Como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tú Como tú Sé que necesitaba fracasar para luego Como tú Como tú Saber amar Como tú Por el contacto de otra piel Aprendí que quien ama de veras no es infiel como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Porque también te quiero No 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 No